La decisión de, a través de jefes de facción, poder suspender, porque hay una imposibilidad material, hay un daño en la fuente que respalda los equipos de informática y se quemaron cuatro tarjetas madre, eso implica que toda la disponibilidad para dar curso a las órdenes del día de plenario no pueden circular ni internamente ni externamente y por lo tanto el principio de publicidad queda de alguna forma sin comunicar. Por acuerdo en jefes de facción, hasta que no se restablezcan las comisiones materiales no pueden convocarse los órganos, no solamente el plenario, sino en comisiones, porque ya estaríamos 24 horas contratiempo para el funcionamiento de comisiones permanentes y comisiones especiales. Yo esperaría que ahora voy a reunirme, en eso está el Departamento de Servicios Generales y Mantenimiento, me den una precisión para ver las alternativas que tenemos en virtud de poner a la Asamblea en orden y que sesionen las comisiones.